Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por seguir suscribiéndose a nuestro canal. Sigan apoyándonos, inscríbanse, denle like, chequen las notificaciones y cuando hay estrenos pues estén ahí con nosotros. Muchas gracias por su apoyo. Vamos ahora a empezar a hacer nuestra velita de rosas con pétalos de rosa rojos y color rosita. Vamos a ocupar un molde de silicón que ya tenemos aquí con desmoldante, es un molde de silicón en forma de rosa. Vamos a ocupar cera de soya, vamos a tener nuestros pétalos de rosa ya deshidratados. Recuerden, las rosas nunca desporticiamos nada, siempre hay que conservarlas. Aromatizante o bueno, el aroma que vamos a ocupar ahora es de flores, colorante en polvo, pigmento en polvo. Y vamos a tener nuestro abate lenguas, yo tengo dos, por si se ocupa, se requiere, bueno, es importante siempre tener uno extra. ¿Qué vamos a hacer? Ponerle como les comenté desmoldante a nuestro molde de silicón azul. Este molde es muy especial para mí, lo obsequié a una persona muy muy especial. Entonces, bueno, vamos a tener también nuestro pabilo ya con la mechita para que, bueno, se resguarde y pues quede bien fijado y que se termine correctamente nuestra velita. Bueno, vamos entonces a tener ya nuestra parafina derretida a punto de fusión 60 grados. Le vamos a poner nuestro aroma, primero recuerden, el tip es ponerle siempre primero el aroma, luego el colorante para saber qué color nos va a quedar. Porque a veces nuestros aromas que se ocupan para velas tienen cierto color amarillito, a veces unos son más claros o tienden a cambiarnos los tonos. Por eso es importante primero poner tu esencia, tu aroma y posterior el color para que tú puedas checar hasta qué punto de color o intensidad quieres para tus velas. Lo puedes pesar también, recuerda que todo es, tienes una organización, pues puedes poner un gramo, dos gramos de colorante y ya poner tu bitácora de recetas. Vamos a poner ahora los pétalos en todo nuestro molde, vamos a ponerlos porque después vamos a vaciar ya nuestra mezcla. Yo aquí, por ejemplo, le quise poner más aroma porque estas velas son realmente muy ricas, aromáticamente hablando. Cuando les pones un poquito más, el color me gustó, entonces vi que no tiene ningún cambio con la esencia y le puse un poquito más de aroma para que, bueno, estén súper ricas y deliciosas al momento de que las vamos a desmoldar. Vamos entonces a vaciar en nuestro molde, como si fuera repostería, vamos a ponerlas de a poco en poco, que queden derechitas, que sí podamos rellenarlas, abarcar totalmente nuestro molde para que nos queden parejitas porque después las vamos a pegar. Si queremos unas velitas más grandes o, en este caso, si las queremos pequeñas, bueno, que también queden derechas. Entonces vamos a rellenar todos y cada uno de los recipientes que tenemos del molde de silicón. Si nada más quieres hacer una o dos, también se vale. Recuerda, es tu elección. Si quieres hacerlo para negocio, pues bueno, tienes que tener por lo menos unos tres moldecitos para que, bueno, sea redituable el momento de que le estás dedicando a esta manualidad. Bueno, vamos a dejar que seque y así es como nos quedan ya sequecitas, se vean bien rosas. No, recuerden, todo cambia en las velas. Vamos a entender que la parafina ya, perdón, la cera ya seca, pues vean, cambia de color porque recuerden es blanco, entonces quedan colores pasteles. Vamos a ver que ya los pétalos están ya bien puestecitos. Ahora vamos a poner una mechita, un portapablito de metal de los grandes. Son de esos que son para velas más grandecitas para que sí se adapte bien y que quede fijo y que se quede derechita nuestra vela y que si la vamos a prender o si es para una boda, 15 años, pues bueno, sí termine, concluya adecuadamente y no se apague a medias. Si la queremos así chaparrita, si la queremos más pequeñita, como para regalito, como obsequio, también se puede. Yo voy a ocupar una pistola de calor para pegarlas, tienen que pegar cada cara, si la quieren así ponerle calor, si se tarda un poquito más de tiempo, pero si empieza como es cera, empieza a derretirse y se puede ir pegando, se va viendo. Van a verse los bordes, si se van a ver, se puede limar, se puede, digamos, quitarles esas imperfecciones, claro que sí, pero recuerden que nuestro trabajo es artesanal, además estas velitas las vamos a hacer porque posteriormente vamos a enseñarles un ritual o una magia, misticismo que se puede hacer con estas velitas, entonces como para un obsequio le puedes poner un listoncito como para que no se note la unión, también se puede, puedes rellenarlo con muchos pétalos. Mira, ya realmente cuando tú lo tienes con varios pétalos ni siquiera se percibe eso, entonces bueno, vamos a entender que es artesanal y rústico, entonces le vamos a poner nuestros pabilos a nuestras velitas para que queden listas para una decoración. También se puede rellenar, como te decía, con más cerita, con cerita, con una velita de lápiz, también puedes ir rellenando esas uniones para que vaya quedando bien, bien pegadita, se puede, claro que sí, si no tienes pistola de silicón, esta es una opción que también te estoy poniendo aquí, tienes que irlo fijando poco a poco para que pueda ya quitarse la unión y quede bien pegadita, se tarda un poquito más, pero si no tienes pistola de calor, pues bueno, esta es la mejor opción y queda bien pegadita y recuerda color rosita para que pues no se vea ahora sí que el cambio, el contraste de colores queda muy bien, bien fija, bien pegadita y bueno, queda muy linda, la verdad es de que es una artesanía, una manualidad muy fina de aroma, porque sí se ve bien rústica, bueno el aroma realmente es bien delicioso, me encanta el aroma de rosas, de flores que le pusimos vamos a prender la pequeñita y así es como nos quedan nuestras rositas ¿se pueden prender las otras? claro que sí, nada más que esas las vamos a guardar para nuestra intención que vamos a hacer más adelante bueno, aquí les muestro que prenden perfectamente bien, se termina, no pasa nada si quieres más información sobre esto, tenemos un curso disponible de velas así que te dejamos el link para que puedas aprender a hacer tus velas desde casa para uso personal, si eres madrina de recuerdos, ¿qué crees? puedes agarrar el curso que está súper barato ahorita y puedes hacer tú tus velas, así te evitas mandarlas hacer y te ahorras mucho tiempo, dinero, esfuerzo además aprendes esta manualidad y qué tal que puedes crear un negocio después de esto bueno, les dejamos los links, síganse suscribiendo, abrazos, bendiciones infinitas, chao